¡Espalda! ¡Espalda! ¡Tú se agarres, tú se agarres, Juan Pablo! ¡Boa! Ahora tú, la solapa y el brazo, Juan Pablo. ¡Arriba! 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 Intenta algo, Juan Pablo. ¡Ataca Juan Pablo! ¡Ataca! 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 Un sweep o algo güey ¡Dale! 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 ¡Párenlo! ¡Sigue quitando! Juega lazo o algo también ¡Ahí está el sweep ese! Ahí está, ahí está Patea, patea Eso, eso Ataca el brazo si puedes también Crúzalo, crúzalo Crúzale el brazo, cruzale el brazo Ataca el brazo Ataca el brazo, ataca el brazo Ataca el brazo Juan Pablo también Siguiente competencia Demiasta de rama contra Jorge Peña Se prepara categoría femenina final Sofía Parker contra María Cancillo